Este día le da a todo el mes de octubre ese mes de Mariano porque hoy celebramos la fiesta de la Bienaventurada Virgen Nuestra Señora del Rosario, eso que la Virgen le entregó a Santo Domingo, el Rosario, la Corona de Rosas con la cual nosotros celebramos y recordamos los misterios de Jesús a través de un Padre Nuestro Diez Ave María sin Gloria recordando los cinco misterios o gloriosos o gozosos o luminosos o dolorosos de nuestro Señor Jesucristo El Rosario es una herramienta muy hermosa hermanos queridos por eso hoy te recomendaría que la hicieras que si quieres hacerla con nosotros hacemos siempre a las 5 de la tarde en Cristovisión pero también en las redes sociales de Cristovisión en la página web de Padre Ramón Zambrano en la página web de Cristovisión te dicen cómo se reza el Rosario Anímate, mira una de las cosas más bonitas que uno puede portar siempre en la vida es un Rosario con las 50 pepitas del Rosario donde uno reza el Santo Rosario Rézalo hoy con toda el alma, vas a recibir una cantidad de bendiciones y de gracias especiales Hagamos hoy una de María a los dos Dios te salve María y llena eres de gracia, el Señor es contigo benditares entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre Amén